Voy a contaros un cuento de un niño que nunca crecía, del pirata que quería atraparlo, de una isla habitada por hadas. Pero no es una historia que hayáis oído antes, porque a veces los amigos empiezan siendo enemigos y los enemigos empiezan siendo amigos. A veces, para comprender cómo acaban las cosas, debemos saber cómo empiezan. ¡Bienvenidos a Nunca Jamás! ¿Eres valiente, Peter? Yo lo intento. Existe una antigua profecía de cuando las hadas reinaban en esta isla. La profecía habla de un chico que liderará una revuelta contra mí. Sí, un chico que volaba. Ver para creer. ¡Rápido! ¡Tienes que sacarnos de esta isla! Si ese chico llega hasta los nativos, será el fin. Te estábamos esperando, Peter. Barba Negra no dejará de buscarte, solo hay un lugar en el que no se atrevería a mirar. ¿Así que los piratas tienen miedo de la laguna de las sirenas? Por los cocodrilos. ¿Tienes miedo? ¡Rayos y ventillas! Estaba escrito que cuando regresaras unirías a nuestro pueblo contra los piratas. ¿Interrumpo algo? ¿Y si no soy capaz de cumplir la profecía? ¿Y si no eres capaz de intentarlo? Si tú no crees, Peter, ellos tampoco lo harán. No puedes ser un niño eternamente, ni siquiera nunca jamás. ¡A despertarse! Arrodíllate. ¡Jamás me lo negaré ante ti! ¿Sabes cómo se maneja un barco? ¡No puede ser muy difícil! ¡Es mucho más difícil de lo que parece! ¡Estamos navegando!